de Lali y Aluz. Le comentamos que este emprendimiento de moda hace casi 7 años, su dueña, Lali y Aluz, con sus dos hermanas comenzaron a la calle de Posadas. Las dos se fueron a la capital federal en busca de un renuevo en experiencias y en la bien de calidad. Lali, desde acá, de Posadas, dice un estilo casual, cómodo, acorde a todos los tipos de moda y para todo público, utilizando telas sueltas, accesibles a cualquier perchero. En invierno, con ceditas, variando colores, animal free, frisas, con detalles de colina, ecológica también, algo chimpón, laica y no puede faltar la gas en su variedad. Esto es lo que propone la luz ropa informal de su dueña, Lali y Aluz, y siendo presente en esta quinta edición de La Costa de Filipe. Bueno, con puntos de short, top del aire, transbordado, usos de prisas, todo para todo el tiempo y para cualquier lugar. Ropa urbana, sus modelos Juliana, Nayara, Cecilia, Karen, Mariana y Luciana. Camisola de seda, bordó, coordinada con calza chimpón bordó. Es la propuesta de Lali, da luz y duestaria para esta colección, la provincia. Salud, ropa informal, siempre buscando con placer al cliente en un cuadro de buena intendencia. acompaña al espacio de mujer en esta quinta edición de La Costa de Filipe. Mariana, luce una bolera larga, gasa, de animal prim, top, porra, animal prim, negra, y pleizer, combinado. La compañía, Luciana, con bolera de gas, animal prim, marrón, luchas de seda negra, manga anchas, de gasa. Toda la moda visto desde los tocos biónicos de Lali, da luz. Un fuerte aplauso, no solamente para los modicos, también para que sienta la dissenadora que está atrás de Bacalina, que está dando esta presencia en la quinta edición de La Costa de Filipe.